¡Cállate con piernas, reaccionate la mano, porque en la vuelta vamos a dar! ¡Ya no le das! ¡Vamos León! ¡Ven a la vuelta que te pierda la mano! ¡Vamos León! ¡Vamos León! ¡Vamos León! Venimos desde lejos para apoyar al equipo que siempre hemos querido y estamos dispuestos a ir hasta donde sea para apoyar a nuestro equipo. Nos dicen los merengues y somos la sensación, jugamos la pelota y eso busca la afición. Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir y si estamos jugando nos comienzan a decir. Llegó el Rolín y allá, nuestro futuro campeón. Llegó el Rolín y allá, nuestro futuro campeón. Llegó el Rolín y allá, nuestro futuro campeón. Llegó el Rolín Ángel y allá, nuestro futuro campeón. Queremos un problema de acción con lahang vermellana. Llegó el Rolín y allá, nuestro futuro campeón. Nos dicen los merengues y somos la sensación Jovemos la pelota y eso gusta la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Límpia es el equipo con más casta de campeón Quista sus trofeos dentro y fuera del país Y cuando en la cancha aparece el gran león Se quitan las banderas y ruge la afición Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Se mira que está loca la barra del Olimpia pero vamos a ganar hoy Nos dicen los merengues y somos la sensación Jovemos la pelota y eso gusta la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón El canabricano es un olimpio El canabricano es un olimpio El canabricano es un olimpio Nos dicen los merengues y somos la sensación Jovemos la pelota y eso gusta la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón 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 Orgullosamente porque soy hondureña y soy sanpedrana y apoyo mi barra al 100% Nos dicen los merengues y somos la sensación Jovemos la pelota y eso gusta la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón Vamos a hacer Olimpia Gana Y mi nombre es Diana Benavides Saludes para el Sur, Nacaome Valle Nos dicen los merengues y somos la sensación Jovemos la pelota y eso gusta la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Gordi y allá nuestro futuro campeón 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los leones! ¡Vamos los leones! ¡Por mis razones te alegraré!